Hoy puedo decir que estoy enamorada Que vivo completamente ilusionada Y es que nunca en mi vida me he sentido yo tan querida Gracias le doy al cielo por encontrar tu amor Vivir a tu lado amor es como un sueño Saber que tan solo tú eres mi dueño Y en tu mirar encuentro la verdad de mis sentimientos Gracias le doy al cielo por encontrar tu amor Soy feliz para sentirme así Y despertar cada mañana por entre tus brazos Soy feliz porque yo te amo a ti Y estoy pendiente siempre de cada uno de tus pasos Tus besos y tus caricias me hacen sentirme libre Libre como las olas, libre como el horizonte Nunca podré dejarte porque tú eres mi vida entera Aquí estoy para amarte, déjame que yo te quiera Vivir a tu lado amor es como un sueño Saber que tan solo tú eres mi dueño Y es que nunca en mi vida me he sentido yo tan querida Gracias le doy al cielo por encontrar tu amor Soy feliz para sentirme así Y despertar cada mañana por entre tus brazos Soy feliz porque yo te amo a ti Y estoy pendiente siempre de cada uno de tus pasos Tus besos y tus caricias me hacen sentirme libre Libre como las olas, libre como el horizonte Nunca podré dejarte porque tú eres mi vida entera Aquí estoy para amarte, déjame que yo te quiera Aquí estoy para amarte, déjame que yo te quiera Horror .. No, 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 no.. No, no, no.. Stellar.. Lo que te... Encuent Да Encuentro 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 Lo que te encantaba Business